Bueno, tenga mucho cuidado porque delincuentes utilizan nombres de empresas mineras para estafar con el cuento de la subasta de vehículos. Un joven estuvo a punto de perder 50 mil soles. Este hombre estuvo a punto de ser estafado por una banda criminal dedicada al robo cibernético, que bajo la fachada de una falsa empresa minera le pedía 50 mil soles como parte de un pago para que pueda comprar una camioneta que ellos estaban subastando. Yo me contacté a través del internet a una página de la empresa Los Andes de Servicios Corporativos, quien venía ofreciendo camionetas, en este caso que iban a entrar a una subasta. Fue así como la víctima inició el contacto con los supuestos representantes de esta empresa. Incluso le mandaron un archivo membretado con el sello de la corporación, indicando que este sería el precontrato para adquirir el vehículo. Con el supuesto asesor de ventas me contacto, me envía un precontrato de separación de vehículo, en la cual me indican el nombre de cuenta también, en la cual yo tenía que hacer el depósito. Quedamos, pactamos en el precio de 50 mil soles y me dicen que haga el depósito. Grande fue la sorpresa, cuando el joven se dirige a uno de los locales a recoger la camioneta con el voucher de pago. Allí le indicaron que ellos jamás realizaron una subasta. Yo me acerqué personalmente a la empresa verdadera, donde me dan cuenta que no hacen ese tipo de ventas. De inmediato, los agentes de la División de Investigación de Estafa de la Policía tomaron conocimiento del caso. Gracias a ello, la víctima pudo recuperar un porcentaje de su dinero. Me dijo acá a la División de Prevención de Estafas, ¿no? Y donde, gracias al coronel Manuel Cruz y con todo el equipo, ayudan a hacer el bloqueo de la cuenta. Pero ya habían retirado 3 mil soles. Esta es la página falsa con el nombre de la empresa, los Andes Servicios Corporativos, que habían creado estos sujetos y con la que se presume habrían estafado a otras personas. Han utilizado, desde esta razón social de la empresa minera, los Andes han utilizado, han clonado la página y hay más víctimas donde se ven, ellos han clonado imágenes de camionetas, han colocado. Los precios, obviamente, están por debajo del mercado, son de segundo uso. La policía ya se encuentra realizando las investigaciones, para así poder ubicar estos sujetos que serían parte de una red de bandas criminales, dedicadas al robo y estafa cibernética. Gracias.